Hoy nomás Chiquitita Le encargo mi rey de berinje Yes Chiquitita Esto es para ti Mi hojona chula No me des en abonos Lo que pa' que al contato Quiero todo completo Para vivir Y si tú no has patado Lo que te dio mi vida Regresame al momento Todo completo Lo que te di Antes de que Antes de que Te marches de mi Quiero que hagamos cuentas por ti De todo nuestro amor Voy a contar Voy a contar Con arenitas del mar Me han de alcanzar Para saber de una vez Cuanto te pude yo amar Saludos a todos Quienes formaron parte De esa gran agrupación musical Quique, Romero, Tacua, Poli, Germán Y si tú no has patado Y si tú no has patado Lo que te dio Mi vida Regresame al momento Todo completo Lo que te di Antes de que Antes de que Antes de que Antes de que Te marches de mi Quiero que hagamos cuentas por ti De todo nuestro amor Voy a contar Voy a contar Con arenitas del mar Me han de alcanzar Para saber de una vez Cuanto te pude yo amar Antes de que Antes de que Te marches de mi Quiero que hagamos cuentas por ti De todo nuestro amor Voy a contar Voy a contar Con arenitas del mar Me han de alcanzar Para saber de una vez Cuanto te pude yo amar Quanto te pude yo amar Quanto te pude yo amar